Le eché un poco de esto a esta planta y lo que ocurrió después me ha dejado sorprendida. Cuando descubra lo que sucede al ponerle este ingrediente a esta planta, querrás hacerlo desde hoy porque tendrás resultados en pocos días. Antes de continuar, dime en los comentarios si tienes esta planta en tu casa y con qué nombre la conoces. Esta planta es muy común en muchos hogares. La mayoría de las personas tienen una en su casa. Es conocida como la planta de la prosperidad. Es una planta de interior que es de fácil cuidado y es muy común verla en las oficinas, en centros de salud, habitaciones y salas, ya que es una planta muy decorativa y muy hermosa. Hoy te enseñaré lo que le sucedió a mi planta al ponerle este ingrediente. Llega conmigo hasta el final del video y te aseguro que si lo haces, te sorprenderás con cosas que no sabías. Resulta que al ponerle borra de café a esta planta, echó una flor blanca, lo cual me ha dejado impresionada. Esto no es muy habitual en esta planta, ya que siempre la he visto solo con hojas. La flor salió en pocos días después de regarle café. Solo tienes que tomar una cantidad de borra de café y regar la borra de café alrededor de la planta. Los resultados serán impresionantes. El café es muy bueno para las plantas y trabaja como un abono y fertilizante natural. El café es bueno para las plantas porque le brinda importantes nutrientes y minerales para su crecimiento y desarrollo óptimo. También mejora la composta. Los restos de café, tanto secos como húmedo, se pueden agregar a la composta y esto no solo aportará nutrientes, sino que mejorará tus plantas notablemente. También tiene la gran ventaja de que su olor no le gusta mucho a las hormigas, así que alejará las hormigas de tus plantas. Además, el café contribuye a los microorganismos que potencian el crecimiento de las plantas. Este abono de café va a acelerar el crecimiento de tus plantas y hará que echen flores en pocos días. El café es el mejor abono para las plantas que he podido darle porque tiene beneficios infinitos y mis plantas no se han marchitado después de usarlo. Ahora que ya conoces los usos del café en la planta, no deje de usarlo en tu jardín para que pueda disfrutar de plantas hermosas. Esta planta de interior es muy resistente y no necesita mucha agua. Solo debes regarla dos veces por semana, así que ya lo sabes. Si te gustó el video, te pido que me dejes saberlo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final, escríbeme la palabra planta para saber que viste el video completo. ¡Gracias por visitarnos!